La información más oportuna y veraz, trabajando los 365 días del año, llevando al público noticias y entretenimiento, con un enfoque objetivo y respetuoso de periodismo trascendente para ser el mejor medio informativo del sur de Veracruz. Esto es Liberal del Sur. ¿Qué tal? Muy, muy buenas noches, estimado auditorio de Liberal del Sur. A todos aquellos que se están conectando a esa transmisión que nos recordamos es completamente en vivo. En este espacio informativo tenemos las noticias más importantes y oportunas de las últimas horas. El día de hoy, el día de hoy es martes, martes 26 de diciembre del 2023. Justo acabamos de pasar una de las fechas más esperadas del año, específicamente por todo el mundo. Justo la Navidad. Igualmente espero que la haya pasado de maravilla en compañía de toda su familia y sus seres queridos. Que hayan disfrutado una muy sabrosa cena de Nochebuena, igualmente con su familia. Y sin más preámbulos, nosotros tenemos mucha información de aquí de la ciudad de Coatzacoalcos y el sureste veracruzano. ¿Qué les parece si comenzamos? Mi nombre es Oscar Salomón y estas son las noticias del día de hoy. Arrancamos con la información policíaca de esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Los acontecimientos que pasaron durante este fin de semana, igualmente durante estas fiestas. Y es que durante la madrugada del 24 de diciembre, justamente durante ese domingo en Nochebuena, un masculino perdió la vida. Esto a las afueras de un conocido bar que se encuentra ubicado cerca del mercado Morelos, de la ciudad de Coatzacoalcos. Hasta el momento las causas de muerte aún son desconocidas. Igualmente se mantiene como desconocido el ahora oxiso. Una persona del sexo masculino fue hallado muerto en la banqueta norte de la avenida Benito Juárez, entre Pedro Moreno y Abasolo de la colonia Manuel Ávila Camacho en Coatzacoalcos. Trascendió que desde la madrugada el hombre estaba tirado boca abajo, a unos metros de la entrada de una cantina, sitio en el que se ha registrado un sinfín de hechos de violencia. Fue hasta durante la mañana alrededor de las 8 horas cuando ocurrieron elementos de la Cruz Roja, quienes tras escultar el cuerpo determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos de la policía estatal como personal de primer contacto acordonaron el área y solicitaron la presencia de servicios periciales, quienes levantaron el cadáver que fue enviado al servicio médico forense para examinar el cadáver y determinar las causas del deceso. Sobre la muerte se dieron a conocer dos versiones. Una de ellas fue que el deceso fue causado una congestión por la ingesta de bebidas embregantes, mientras que de forma extraoficial se dijo que el hoy extinto estaba tomando en dicha cantina y que no tuvo para pagar la cuenta, por lo que los de seguridad lo golpearon y lo lanzaron a la calle, pero serán las autoridades las que determinen las causas del deceso y en caso de que se confirme el hecho de violencia se iniciará una carpeta de investigación. Hasta el momento el masculino se encuentra en calidad de desconocido. Y usted ya sabe que hay varias cosas aquí en la ciudad de Coatzacoalco, son los accidentes viales y como le mencionamos todos los días en este espacio informativo, si usted toma no maneje. Igualmente, si usted está distraído, no maneje, no utilice el celular cuando está conduciendo. Y esto fue lo que sucedió justamente durante la mañana de este 25 de diciembre, justo en Navidad, en que una mujer y su menor hija resultaron lesionadas, esto después de que la conductora de la unidad particular perdiera el control del vehículo y terminara en este accidente. Una dama y su menor hija lesionadas, así como daños materiales por más de 60 mil pesos, dejó como saldo un aparatoso accidente que se registró la tarde de este lunes 25 de diciembre. frente a la colonia Pensiones del Estado en Coatzacoalcos. Los hechos ocurrieron al filo del mediodía sobre el malecón costero esquina con una branza bludovski de dicha colonia. La unidad siniestrada fue un automóvil marca Volkswagen tipo Jetta Clásico color blanco con placas del Estado de Veracruz, que manejaba Karina de la O. Martínez de 39 años de edad, quien viajaba acompañada de su hija. Este accidente ocurrió cuando la unidad transitaba de oriente a poniente sobre el malecón costero y al llegar a ese sector, la dama perdió el control a la derecha y abandonó la superficie de rodamiento. Al tomar conocimiento de los hechos, la dama informó a las autoridades viales que iba usando el teléfono celular cuando ocurrió el accidente. Cabe señalar que el automóvil chocó contra la base de un poste de concreto de alumbrado público y terminó contra el muro de contención del malecón. La menor y su madre fueron auxiliados por personal de la Cruz Roja, mientras que un perito de tránsito estatal ordenó trasladar la unidad a la Delegación de Vialidad para las responsabilidades correspondientes. Y otro accidente se registró igualmente durante la mañana de este lunes 25 de diciembre, donde un joven de aproximadamente 25 años de edad resultó gravemente lesionado. Esto, de acuerdo con testigos, el joven conducía una motocicleta, era mototortillero, por lo que manejaba en estado de ebriedad, de acuerdo con los testigos igualmente, y perdió el control de la unidad y se estrelló contra un poste de madera propiedad de teléfonos de México. Afortunadamente no perdió la vida, pero sí terminó en un grave estado de salud por este accidente. Gravemente lesionado resultó un joven repartidor de tortillas al estrellar la moto que manejaba contra un poste de madera de teléfonos de México. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8.30 de la mañana sobre la carretera a las barrillas, entre Playa Floresta y Marcelo Montiel de la colonia Empleados Municipales, frente al rancho El Tomatal. El lesionado, identificado como Brian N., de aproximadamente 25 años de edad, manejaba en aparente estado etílico una motocicleta marca itálica tipo F-150 color negro sin placas. Transitaba de Oriente a Poniente con dirección a Ciudad Olmeca, pero al llegar a la segunda curva después del panteón de la colonia Lomas de Barrillas, perdió el control y chocó contra el objeto fijo. Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja quienes auxiliaron al masculino, quien fue canalizado al Hospital IMSS-Bienestar Valentín Gómez Frías, pues resultó con probable traumatismo cráneoencefálico, mientras que un perito de tránsito estatal pidió los servicios de la delegación de Vialidad, en espera de que aparezca su propietario para reclamarla. Y durante la mañana de este martes un camión urbano, un camión de pasajeros o una unidad de transporte público, se quedó sin dirección. Afortunadamente el conductor logró frenar, pero no fue lo suficientemente rápido como para no estamparse, contra dos camionetas que se encontraban estacionadas. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Juan Escutia en la colonia Benito Juárez Norte. Afortunadamente en este accidente no hubieron personas lesionadas, ni víctimas que lamentar, únicamente daños materiales que ascienden a más de $60,000. Pérdidas materiales por más de $60,000, sin lesionados ni víctimas que lamentar, fue el saldo de un accidente registrado la mañana de este martes, cuando un camión de la ruta urbana se quedó sin dirección. Los hechos ocurrieron alrededor de las 9.40 de la mañana sobre la calle Juan Escutia entre Democracia y Ayuntamiento, de la colonia Benito Juárez Norte de Coatzacoalcos. La unidad que estuvo a punto de provocar una tragedia fue el autobús marca Mercedes-Benz, tipo Marco Polo color verde marcado con el número 2, con placas del Servicio de Transporte Público Local, que chocó contra dos camionetas que estaban estacionadas, ambas de la marca Mitsubishi, una de ellas tipo L200 color azul con placas del estado de Veracruz, y la otra en color blanco con placas de la misma entidad. El accidente ocurrió cuando el camión de pasajeros que cubría la ruta Minatitlán-Burganticas transitaba de oriente a poniente sobre Juan Escutia, y al llegar a una pendiente se quedó sin dirección. Su conductor trató de frenar, pero ya no pudo evitar chocar contra los vehículos estacionados en la misma dirección. Al lugar acudió un perito en accidentes de la delegación de Vialidad, quien ordenó trasladar las unidades a un encierro en espera de que las aseguradoras se hagan cargo de la reparación de los daños. Y con más información de esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos, fueron los vecinos de la colonia Miguel Hidalgo quienes realizaron el bloqueo de la Avenida General Anaya con su cruce en la Avenida Cristóbal Colón, esto muy cerca del Parque La Noria. De acuerdo con estos vecinos, lo realizaron en forma de protesta para ser escuchados por las autoridades municipales, ya que de acuerdo con ellos, llevan con un problema arrastrando desde hace varios años, el problema de los encharcamientos de aguas negras. Vecinos de la colonia Miguel Hidalgo bloquearon la calle General Anaya y Cristóbal Colón debido a un añejo problema de drenaje del que aseguraron ya están hartos. Uno de los inconformes señaló que a pesar de hacer el llamado al gobierno municipal, éste no ha respondido a sus demandas, por lo que decidieron tomar las avenidas e impedir el paso de vehículos. Apuntaron que de seguir el tema continuarán con una serie de movilizaciones, aunque afecten la movilidad en las vialidades. Por eso tenemos tomada la avenida porque hay aguas negras en toda la calle de la General Anaya y de la Cristóbal Colón llegando hasta la vía. Aquí no hay problema. ¿Ya han solicitado ayuda? Solicitamos hace 10 años la ayuda porque también pasó lo mismo y nada más se vinieron a hacer, a rascar el ombligo porque ya se fueron, ya dejaron reparado, pero dejaron medio reparado, no dejaron como nosotros queríamos que se destapara todo el drenaje o que hicieran una trinchera que la tenemos a 50 metros de distancia. Dijeron que sí, pero no dijeron cuándo. ¿Es General Anaya y qué otra calle? Es General Anaya con Cristóbal Colón. Si no vienen, van a tomar. Y si no vienen, dentro de dos horas vamos a tomar Avenida Universidad, desde Las Palmitas hasta la Avenida Universidad. Y fue durante este fin de semana cuando se reabrió nuevamente la circulación a los vehículos en la primera etapa del malecón costero que se encontraba cerrada, se encontraba cerrada por la rehabilitación. Igualmente, tanto locales como visitantes no se hicieron esperar y se aglomeraron en esta zona para disfrutar de las fiestas decembrinas. Este fin de semana fue reabierta la circulación de la primera etapa del malecón, que está siendo remodelado en Coatzacoalcos. Con ello, decenas de automovilistas celebraron la Navidad durante la noche madrugada, algo que se replicará el próximo 31 de diciembre y el 1 de enero del 2024. Los automovilistas se estacionaron en el acotamiento de la avenida para disfrutar de la fiesta en estas fechas de celebración. Aunque aún no ha sido inaugurado de manera oficial, las autoridades permitieron que sea en esta temporada cuando la gente se concentra en el malecón para recibir el año nuevo. Hace unos fines de semana, automovilistas ya se habían estacionado en el boulevard, aunque lo hicieron de batería utilizando los delimitadores de la ciclovía. Se pide a los automovilistas que circulen con precaución, aunque se desconoce si entre semana, en lo que se espera continúen los trabajos, se permitiría si sigan circulando los vehículos. Prácticamente la ciclovía y remodelación de la banqueta del lado norte está concluida desde Paseo Miguel Alemán hasta la avenida Ignacio Allende. Bueno, hemos tenido un clima bastante agradable en los últimos días y afortunadamente en este fin de semana y justamente en esta Navidad tuvimos un muy buen clima. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver cómo vamos a estar para esta semana con el reporte del clima por parte del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua? Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional para brindarles la información meteorológica de este martes 26 de diciembre. Les comento que tendremos los efectos del frente frío número 19, el cual se extiende al norte de la península de Yucatán. Por su parte, la masa de aire frío que lo impulsa se extiende sobre las porciones norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional. Ambos sistemas, en interacción con la humedad que aporta la corriente en chorro hacia el territorio mexicano, generan lluvias importantes en dichas regiones. Se pronostican lluvias que podrían ser puntuales muy fuertes, es decir, con acumulados de 50 a 75 milímetros en zonas de Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. Por su parte, la misma humedad que está arrastrando la corriente en chorro en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del país, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales fuertes, con algunas descargas eléctricas principalmente en el occidente y centro del país. Debido a estas condiciones, estamos esperando que durante la noche y la madrugada existan condiciones para la caída de agua, nieve o nieve en las cimas montañosas superiores a los 3.900 metros sobre el nivel del mar de la zona centro del territorio nacional, lo que abarca el nevado de Toluca, el Popocatépetl, el Isla Siguat y no se descarta la posible caída de agua, nieve también en zonas de la Jusco. Para el Valle de México, estamos pronosticando una condición de cielo nublado, también con lluvias e intervalos de chubascos durante esta tarde, una temperatura máxima que oscilará entre los 17 y 19 grados Celsius. Para mañana esperamos un amanecer frío, con temperaturas que irán de los 5 a los 7 grados Celsius, una condición de cielo nublado también y con lluvias que disminuirán, es decir, lluvias aisladas durante la tarde. Este sería todo el pronóstico del tiempo. Los saluda desde el Servicio Meteorológico Nacional, Javier Rodríguez. Y ahora vamos con otro tema más relacionado a las fiestas, y es que son los coheteros de la ciudad de Coatzacoalcos, quienes se encuentran ubicados justo frente al centro de convenciones al poniente de la ciudad, quienes esperan un repunte en sus ventas en al menos un 100% en esta temporada, en esta última semana del 2023. Además mencionan que ellos han mantenido los precios que manejaron desde el año pasado para no afectar a la economía de las familias. Durante la última semana del año se incrementará la venta de cohetes en el mercado de pirotecnia en Coatzacoalcos. Previo a la Noche Buena y Navidad su aumento fue por encima del 60%, pero para los siguientes días se espera que llegue a un 100%. En este 2023 han destacado cohetes como el Super Cochinito, el Carrusel, la Barbie Esfera y gran variedad de fuegos artificiales de luces. Carlos Pérez, vendedor de cohetes, refirió que los costos los han mantenido igual que al año pasado. Dijo que les había estado afectando en las ventas los frentes fríos, pues la gente no salía a comprar cohetes. Aseguró que siguen recomendando a los padres de familia no permitir que menores de edad manipulen sin vigilancia los cohetes aunque sean solo de luces. Indicó que los cohetes solamente se le venden a los adultos y únicamente si el niño va acompañado, el padre es el que se tiene que hacer responsable. Es importante recordar que este año los comerciantes fueron reubicados a un costado del Centro de Convenciones y Torres Teatro. Los comerciantes de este punto son los únicos autorizados en la venta de fuegos artificiales por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora nos vamos con otro tipo de información, nos vamos hacia el municipio de Minatitlán. Y es que desafortunadamente en esa ciudad se vivió una triste Navidad ya que un incendio acabó con la vida de una pequeñita de tan solo tres años de edad. Hasta el momento, de acuerdo con las corporaciones de emergencia, se mantiene como por desconocidas las causas que iniciaron el fuego. E igualmente la pequeñita desafortunadamente perdió la vida al inhalar los gases tóxicos provocados por este fuego. Se ensombreció la Navidad desde la madrugada del 24 con la muerte de un infante de tres años tras un incendio registrado en su hogar. El incendio se dio sobre el segundo callejón de Reforma en la Colonia Gravera, alarmando a los vecinos quienes llamaron a los cuerpos de auxilio y concurrieron los elementos de protección civil y bomberos para combatir el fuego. Lo anterior se registró cerca de las cuatro de la madrugada cuando por razones hasta el momento desconocidas se comenzó a generar el incendio que rápidamente se propagó por toda la casa, causando la muerte de una bebé de tres años de edad por la presunta inhalación del humo. Fueron paramédicos de la Cruz Roja quienes atendieron y trasladaron a la madre Claudia Villalobos al Hospital Regional de Petróleos Mexicanos en la Colonia Petrolera. Autoridades ministeriales y de servicios periciales llegaron a la escena para tomar conocimiento del hecho, tras haber logrado sofocar a los bomberos el fuego que consumió gran parte de la vivienda. Con esa tragedia se ensombreció el inicio de la Navidad. Ahora nos vamos con otro tipo de tema nada relacionado con la Navidad hacia el municipio de Nanchital y es que el basurero, el tiradero a cielo abierto que se encuentra en ese municipio, justamente en la entrada se encuentra colapsada, rebasada por la basura. Y es que de acuerdo con los pepenadores que realizan sus actividades en esa zona, los camiones recolectores de basura no entran a dejar los desechos donde les corresponde. Una vez más, nanchitecos denunciaron que el acceso al basurero municipal se encuentra lleno de toneladas de basura. Esto debido a que los camiones recolectores no se adentran hasta el punto donde los desechos deberían ser depositados. Esta situación no es la primera vez que se registra en el tiradero a cielo abierto, ya que en tres ocasiones la ciudadanía que acude al Pandeón Santa Elena, cercano al basurero, ha reportado esta problemática. En un recorrido realizado por este medio de comunicación se pudo constatar que el camino hacia el depósito de basura se encuentra repleto de toneladas de desechos abarcando aproximadamente 2 kilómetros. A decir de los pepenadores del lugar, esta situación se origina debido a que el basurero ya ha rebasado su capacidad. Fue en el mes de septiembre cuando personal de Sedema y Semarnat realizaron un recorrido por el sitio evaluando la situación del tiradero, destacando su contaminación. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta el final de este espacio informativo. Recuerda que nos vemos mañana en punto de las 9 de la noche con mucha más información a través de Facebook Live de Liberal del Sur. Como todos los días yo quiero hacerle la invitación para que nos siguen todas nuestras redes sociales como También suscríbase a nuestro canal de YouTube donde somos más de 133 mil suscriptores. Y también ayúdenos a llegar a los 130 mil seguidores en nuestra cuenta de TikTok. Síganos ahí para que usted esté al tanto de las tendencias que existen en redes sociales. Nos vemos mañana con más información. Mi nombre es Oscar Salomón y que pasen muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!